César González, asegurado del IPS, denunció que este lunes de madrugada fue por segunda vez a ficharse para el consultorio con un traumatólogo, pero que a las 6 de la mañana avisaron que el médico no atendía. Lo que me pasó hoy es la segunda o tercera vez que pasa. Hace un mes, empezando de lo de antes, yo me fui para consultar con un especialista un lunes. Yo me voy el domingo a la tarde, ya lo voy a preguntar a la tardecita, anoche a preguntar en la ventanilla si ese doctor va a atender el lunes. Y si va a atender, me dicen. Yo me voy a las 4 de la mañana, espero, las 6 y media de la mañana sale el guardia de seguridad y dice el doctor fulano, 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 no va a atender. Unos cuadros, las personas que estaban con esos médicos se levantan, se van. Yo esa vez, hace un mes, eso me fui a reclamarle, eso al director. Le dije, así, 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 pasa. No, le llamó al encargado de la ventanilla, de la atención al público, digamos, y ahí terminó. Le dijo, así, así, me está pasando y así, así. Bueno, exactamente después de un mes fui otra vez hoy para consultar. Ayer a la tarde volví a irme para asegurarme en la ventanilla. Pregunté, el doctor fulano va a atender. Sí, mañana atiende. Bueno, a las 6 damos los números. Yo me fui a las 4, esperé hasta las 6 y cuarto ahí y sale, me dice otra vez, el doctor fulano no va a atender. Ese era un traumatólogo, no va a atender. Así de simple sale. Y yo me fui a reclamarle otra vez, pero por lo menos a reclamarle al señor que está en la ventanilla. Y no sé, el director no tomó medidas o no sé, ¿qué pasó? Y nada más de eso. Yo no tanto, ¿verdad? Mi queja pasa y pasa, pero esa pobre gente que viene del campo, viene desde la 1 y hay gente que está esperando. Y viene a las 6 y me dice que no va a atender. Eso es una vergüenza. Falta de, no sé, falta de irresponsabilidad de no sé de quién. Empezando creo que allá de arriba. Eso es mi queja que quería hacer. ¿Es simplemente el médico que tenía que atender hoy? El doctor Acevedo. ¿Y qué motivo dieron? Nada. Ellos no te explican. El guardia de seguridad sale, se para frente a toda la gente. Fulano, el doctor, fulano, 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 no va a atender. Así nada más. ¿Tampoco hay un cartel indicador? Tampoco hay cartel. Y yo creo que ellos tienen forma de avisar antes porque yo veo que un funcionario siempre está en la ventanilla de atención, ¿verdad? Inclusive estaban durmiendo ahí. De guardia estaba durmiendo, ¿verdad? Pero uno le golpea y atiende. Pero yo digo que ese mismo personal tendría que avisarle a la madrugada, bueno, fulano no va a atender. De modo que cuando la gente va llegando a la madrugada, ya tengo un cartelito, un aviso de que fulano no va a atender. No sé, falta. Yo creo que no. Es difícil. Pero es una queja que yo, inclusive, hace tiempo que estoy escuchando esa queja de mucha gente. El director del IPS, el doctor Cecilio Roig, reconoció que hubo un problema con el médico y que faltó una comunicación. Tuvimos un problema con un colega, ¿verdad? Los médicos que están en la guardia, lo que realizan los consultorios, ¿verdad? Por la alta demanda que tenemos y también la falta de repente de especialistas para consultorios, ¿verdad? Entonces, estos colegas nos ayudan con los consultorios intraguarios, ¿verdad? Sí, muchas veces también nos topamos con realidad de que a la mañana, de repente, hay reposo o colegas, ¿verdad? Que están aquejados de salud, ¿verdad? Y eso no viene de muchas veces de contramano. Así, la gente viene temprano realmente a esperar. Pero tratamos de paliar también esas situaciones, ¿verdad? Con la gente que están en la guardia para darle prioridad, de repente, a esos pacientes que vienen de lejos. ¿Cómo se puede mejorar este sistema de comunicación con los pacientes, doctor? ¿Hay alguna estrategia? Sí, de hecho, ¿verdad? Como te estaba diciendo, cuando tenemos bien ya agendado estos tipos de situaciones, nosotros lo que hacemos es la gente que, el fichero que sale a las 6 de la mañana, el que se encarga ya a avisar. Incluso ahí tratamos de hacer avisos, ¿verdad? Nada para pegar por el vidrio, para que los familiares o pacientes que vengan muy temprano también tengan esa información, ¿verdad? Eso, estamos tratando de mejorar de esa forma también, Justine, ¿no? ¿Hay algún número en el que los pacientes del sector rural, por ejemplo, pueden comunicarse a preguntar si está lo cual médico va a atender, doctor? Realmente, hasta ahora no estamos consiguiendo. Yo había solicitado el sistema call center, ¿verdad? Pero hasta ahora no nos están habilitando ese sistema, justamente previendo con los pacientes que vienen, porque como siempre digo, lo que más solemos tener problema es con reumatología. Ya tenemos un solo reumatólogo, ¿verdad? Que viene de la capital, entonces nos vienen pacientes de zona de Mambay, zona de San Pedro, de Alto Chaco y lo que conlleva a todo nuestro departamento, ¿verdad? Muchas veces con un sistema call center, de repente va a ser más práctico, por decirlo así, un porcentaje a agendarlo y otro porcentaje a agendarlo por ventanilla. Gracias.